¿Están viendo la presentación? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, ¿pasó bien la primera diapositiva? No, se quedó en la presentación. No, no pasa. ¿Ahí no pasa? No. No, no, está en la 1, profe. Ok, ok, ahí lo arreglamos. Ahí. Ahí sigue, digamos, sin estar en modo presentación. Está únicamente la primera, igual que lo que dijiste antes. Ok, bueno. Pongo pantalla completa y listo. ¿Y ahora? ¿Pasa? Ahí sí. Ahora sí. Buenísimo. Bueno, en muy poquito tiempo concentrado primero las bases normales del electro, como les había prometido, pero muy, muy concentrado, ¿sí? Primero, obviamente, recordar que cuando nosotros hacemos un electrocardiograma, básicamente es registrar la actividad eléctrica del sistema cardíaco de conducción y del miocardio auricular y ventricular desde la superficie, ¿no? Torácica, básicamente. Es importante para nosotros recordar que cuando nosotros hacemos un electrocardiograma normal, nosotros colocamos, obviamente, electrodos, ¿sí? Y básicamente lo que obtenemos, ¿sí? Son impulsos eléctricos que se van a registrar en un papel, que ahora vamos a ver cómo discurre ese papel, básicamente en dos planos. En un plano horizontal, en el cual vamos a tener, obviamente, a los que llamamos las precordiales, que habitualmente uno hace de B1 a B6, ¿sí? B1, recuerden que está en el cuarto espacio intercostal, para external derecho, B2 en el para external izquierdo, y de B3 a B6 prácticamente están en el quinto espacio intercostal del lado izquierdo. Y en el plano frontal, obviamente, vamos a tener las derivadas o derivaciones bipolares y las unipolares, ¿sí? Las bipolares, que son D1, D2 y D3, y las unipolares aumentadas, que son ABR, ADL y ABF, ¿sí? Obviamente, los electrodos, la colocación es internacional, también el color amarillo en el brazo izquierdo, en el brazo derecho el rojo, en el pie izquierdo el verde, digamos, y el negro, obviamente, en el pie derecho, ¿sí? Recordando que, en general, nosotros obtenemos de tres de estos cuatro electrodos, porque uno siempre es cable a tierra. Y como les dije recién, acá tienen las precordiales, ¿sí? Si uno quiere obtener precordiales más hacia la derecha, las puede agregar, y si quiere obtener más hacia la izquierda y a la región posterior, también puede agregar otros electrodos, obviamente, para obtener información desde otra región, desde otro ángulo de lo que es el sistema de conducción cardíaco, ¿sí? Acá les mostramos las derivaciones bipolares y unipolares, recuerden que cuando nosotros decimos D1, ¿sí? Derivación D1, se escribe la D mayúscula y el número 1 en romano, lo que estamos evaluando es la diferencia de potencial eléctrico entre el brazo izquierdo y el brazo derecho, y siempre consideramos que nuestra cámara fotográfica, a partir de la cual vamos a ver el corazón, la localizamos, obviamente, en el brazo izquierdo. Por eso el signo más que tiene acá la izquierda. Luego tenemos D2, que va a estar separada de D1 por un ángulo de 60 grados, ¿sí? D2 mide la diferencia de potencial eléctrico entre el miembro inferior izquierdo y el brazo derecho, ¿sí? Y, obviamente, localizamos la cámara fotográfica, o sea, el electrodo positivo en D2 en el miembro inferior izquierdo, ¿sí? Por eso el signo más abajo. Y luego está D3, que se separa nuevamente 60 grados de D2, y por lo tanto de 120 grados de D1, ¿sí? D3 mide la diferencia de potencial eléctrico entre el miembro inferior izquierdo y el brazo izquierdo, ¿sí? Y en este caso decimos que el miembro inferior izquierdo nuevamente vuelve a tener nuestra cámara fotográfica, a partir de la cual vamos a ver el corazón. Por eso el signo más está acá abajo. Esas son las bipolares puras. Luego tenemos, como dije, las unipolares, que son ABR, que significa básicamente colocar nuestra cámara fotográfica en el brazo derecho o en el hombro derecho, con el cual vamos a ver todo desde ahí arriba el corazón, ¿sí? Ya estamos viendo otra cara. Y, obviamente, ponemos el signo más, justamente porque ahí está la cámara en ese brazo derecho. Luego tenemos ABL, ¿sí? Que es una derivación aumentada del brazo izquierdo, donde, obviamente, como se llama ABL, colocamos la cámara fotográfica en el hombro izquierdo, y tenemos esa mirada desde ahí arriba a la izquierda de lo que está ocurriendo en el corazón, y el signo más, como está nuestra cámara ahí, va a estar ahí arriba. Y después nos queda ABF, ¿sí? Que es la derivada, digamos, unipolar aumentada del miembro inferior izquierdo, ¿sí? Por el cual, obviamente, el signo más lo colocamos ahí abajo, ¿sí? ABR, ABL y ABF entre sí están a 60 grados, ¿sí? Y como esto nos da, digamos, esa separación que dijimos entre las bipolares y las unipolares, nos quedan formados de a 30 grados, ¿sí? Es decir, como una especie de mapa geográfico de a 30 grados. En el grado cero, en el plano cero, ¿sí? Está D1, D2 va a estar en 60 grados, D3 en 120 grados, ABF en 90 grados, ABL va a estar en menos 30 grados, porque hacemos negativo para arriba los grados, ¿sí? Aunque tenga el signo más nuestra cámara fotográfica, los grados hacia arriba se designan con valores negativos. Entonces, ABL está en menos 30 grados, D1, ¿sí? Y ABR, obviamente, que está a menos 150 grados, si se quiere, de D1, ¿sí? Ahora, pusimos muchas cámaras fotográficas y tenemos que inscribirlo en un papel, ¿sí? El papel del electrocardiograma discurre habitualmente a 25 milímetros por segundo, obviamente es milimetrado. Entonces, eso hace que cada milímetro, ¿sí? Horizontal, en el sentido horizontal, equivalga a 0,04 segundos. O lo que es lo mismo decir, 4 centésimas de segundo, ¿sí? Si cada milímetro es 0,04, 5 milímetros, ¿sí? Hacia la derecha, va a tener, obviamente, 0,20 segundos, o 20 centésimas de segundo, ¿sí? Y cada milímetro hacia arriba, estamos midiendo el voltaje, ¿sí? Que se mide en milivoltios. Entonces, cada milímetro en sentido vertical tiene 0,1 milivoltios, ¿sí? Por lo tanto, 5 cuadraditos para arriba, ¿sí? Va a ser la suma de 5 veces 0,1, por lo tanto, va a ser 0,5 milivoltios. Entonces, siempre que nosotros tengamos un papel discurriendo a esta velocidad, y que tengamos en cuenta estas consideraciones, después vamos a poder medir prácticamente todas las ondas, intervalos, segmentos, etc. Y recuerden que cada 5 milímetros, ¿sí? Aparece una línea gruesa más importante. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Bien. Recuerden que también en el electrocardiograma tenemos que tener la calibración, lo que se llama estándar o calibración, ¿sí? Ese estándar siempre aparece al comienzo del electrocardiograma, o sea, precede al electrocardiograma, ¿sí? A la onda P, al QRS, a la onda T. Y es importante porque, obviamente, si nosotros tenemos bien calibrado nuestro electrocardiograma, ¿sí? Vamos a saber que, por lo menos, podemos leer el electrocardiograma con bastante confiabilidad, ¿sí? Ese estándar se caracteriza por tener 5 milímetros a la derecha, como ven acá, 10 milímetros hacia arriba, ¿sí? O sea, 10 cuadraditos hacia arriba, ¿sí? Y los ángulos son rectos, ¿sí? Y los ángulos son rectos. Esto es muy importante. Si yo tengo un estándar de 5 milímetros a la derecha por 10 hacia arriba con ángulos rectos, en principio podría decir que cada cosa que yo observo, intervalo, segmento, onda, etc., con bastante confiabilidad voy a poder decir que mide lo que mide, que sus angulaciones también son las que tiene, no las que estamos registrando. Y recordemos, ¿sí? Que nuestro sistema de conducción cardíaco, ¿sí? El impulso inicia con un marcapaso que se encuentra en el nodo sinoauricular, ¿sí? Ese nodo sinoauricular o de Kate y Flack se encuentra básicamente ubicado en la cara posterior de la aurícula derecha, muy cerca de la desembocadura de la vena cava superior, ¿sí? El impulso va a viajar por 3 ases internodales hasta el as del nodo aurículo ventricular, también llamado as del nodo aschoftaguara, ¿sí? Ese está muy cerquita de la tricúspide, ¿está bien? Ahí es donde ustedes están viendo. Y luego, ¿sí? De este nodo aurículo ventricular sale el as de Gis pequeño de medio centímetro, 8 milímetros, y rápidamente se dividen dos ramas, una rama izquierda y una rama derecha, ¿sí? La rama derecha en general es mucho más fina, mucho más larga, discurre subendocárdicamente, por lo cual sufre más las tensiones de esa pared, ¿sí? Y suele bloquearse más frecuentemente. Mientras que la rama izquierda, obviamente como se dirige a nuestra cámara principal, que es el ventrículo izquierdo, es un poco más gruesa, hace un trayecto corto, y rápidamente esa rama izquierda del as de Gis se va a dividir en una rama anterior y una rama posterior. En principio es. El impulso, luego de llegar, ¿sí? De atravesar nodo sinusal, aurículo ventricular, as de Gis con cada una de sus ramas, va a llegar una red de fibras especializadas, llamadas fibras de Purkinje, y finalmente estas envían el impulso eléctrico a las fibras miocárdicas, ¿sí? Miocárdicas. Por supuesto, ¿sí? Mientras esto sucede, al mismo tiempo hay un as interauricular, es decir, el impulso va de aurícula derecha a aurícula izquierda también, ¿sí? Esto hace que la aurícula derecha se despolarice inicialmente, prematuramente, con respecto a la aurícula izquierda. Y si uno observa, ¿sí? Las fibras del nodo sinusal, que son nuestro marcapaso, tienen una pendiente de despolarización diastólica espontánea entre 60 y 100 veces por minuto. Esto es lo que hace que nuestra frecuencia cardíaca habitual, ¿sí? Estando, obviamente, el corazón nervado, como corresponde, va a ser entre 60 y 100 latidos por minuto. Fíjense que si tomara el mando el nodo aurículo-ventricular, la frecuencia cardíaca baja, ¿sí? Porque ese nodo aurículo-ventricular tiene una capacidad de automatismo de entre 40 y 60 por minuto, ¿sí? Si ya vamos a las de Giz o vamos más abajo a la fibra de Purkinje, estamos en 30 o 40 por minuto, y si todo esto fallara y dependiéramos solo del miocardio, aurículo-ventricular, estaríamos en una frecuencia cardíaca muy bajita, de menos de 30 latidos por minuto, con lo cual prácticamente es incompatible con la vida. Bien. En el electrocardiograma básico, recuerden que lo primero que vamos a encontrar es la onda P. La onda P representa la despolarización del miocardio biauricular, o sea, de la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Esa onda P es bastante simétrica, tiene una primera onda hacia arriba, una fase ascendente que representa más a la aurícula derecha, que se despolariza antes, y una fase descendente que representa mucho a la aurícula izquierda. Luego de la onda P, ¿sí? Es decir, si cada cuadradito tenía 0,04 de segundos, acá vamos a encontrar que una onda P como máximo puede tener 0,10 segundos, ¿sí? Dos cuadraditos y medio. Y hacia arriba también, ¿sí? El máximo es hasta dos cuadraditos y medio, es decir, que el máximo voltaje es hasta 0,25 milivoltios. ¿sí? Como le dije antes, es bastante redondeada, ¿sí? Y ahora vamos a ver dónde es positiva esta onda P y dónde suele ser negativa en condiciones normales. A la onda P le sirve un segmento, ¿sí? Que se define segmento como una pieza isoeléctrica, ¿sí? Es bien planita, ¿está? No tiene ninguna intervención, digamos, en ese sentido. Y ese segmento, ¿sí? Se lo conoce como segmento PQ o segmento PR. ¿sí? Cuando nosotros tenemos la unión de una onda con un segmento, encontramos un intervalo, ¿sí? Y entonces nosotros decimos que el intervalo PR es la unión de la onda P con todo el segmento PR o segmento PQ, ¿sí? Y ahora vamos a ver cuánto dura normalmente el intervalo PR. A esto le va a seguir el QRS, el complejo QRS, ¿sí? ¿Qué pasó entre el segmento PQ y el complejo QRS? Bueno, el segmento PQ se calcula que es el pasaje por donde ustedes están viendo en este momento, por el nodo auriculoventricular, cuya región media, ¿sí? Impone un retraso fisiológico al pasaje eléctrico. Eso hace obviamente que al retrasarse haya como una especie de silencio eléctrico y por eso da un segmento plano, ¿sí? Isoeléctrico. A eso obviamente empieza la corriente a, digamos, a mandar el impulso a través de las de Gis, el sistema Purkinje y el miocardioventricular. Y ahí, cuando llegamos, aparece el complejo QRS. El complejo QRS básicamente denota la despolarización de ambos ventrículos, ¿sí? Ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. No siempre el QRS está descripto, o sea, se va a graficar como QRS. Recordemos que llamamos onda Q a la primera deflexión negativa en un complejo QRS y que siempre precede a la R si es que la tiene. Llamamos onda R a la primera deflexión positiva que tiene el complejo QRS que suele suceder a onda Q y preceder a la onda S. Y llamamos onda S a la segunda deflexión negativa o aquella deflexión negativa que aparece posterior a la R, ¿sí? A esta onda R. Luego vamos a encontrar un punto muy importante para la electrocardiografía que es el punto donde se unen el complejo QRS y donde va a empezar este segmento que se llama segmento QT. Ese punto se llama punto J y básicamente se llama J porque une aquello que representa la despolarización ventricular con aquello que va a representar luego la repolarización ventricular que es la onda T. Y ese segmento QT como todo segmento es isoeléctrico también, ¿sí? Pero como ahora el segmento lo vamos a unir a la onda T ahora tenemos un intervalo y ese intervalo que empieza con el punto J y que finaliza donde finaliza la onda T se llama intervalo QT. ¿Cuál es la importancia del intervalo QT? Dos cosas importantes. Primero, el intervalo QT varía inversamente con la frecuencia cardíaca. Es decir, cuando yo tengo frecuencias cardíacas bajas el intervalo QT suele prolongarse. Y cuando las frecuencias cardíacas son muy elevadas el intervalo QT suele disminuir en tiempo. Lo cual es lógico. Si yo acelero el corazón los intervalos tienen que ser más pequeños para entrar en el mismo espacio. Y la otra característica obviamente es que por supuesto incluye el punto J es un punto isoeléctrico y a mí me va a importar si la primera parte de ese segmento QT se sobreleva o segmento ST como ustedes lo hayan llamado el año pasado se va a sobrelevar o se va a infradesnivelar. ¿Sí? Los dirigentes ahí tienen la onda P ¿Sí? Valor máximo hasta 0.10 segundos valor máximo hacia arriba 0.15 milivoltios y recuerden que la onda P ¿Sí? Que es de morfología redondeada bastante simétrica tiene una primera onda que es la onda que representa la aurícula derecha entonces la fase ascendente representa a aurícula derecha pero la fase descendente de la aurícula derecha cae dentro de la totalidad de la onda P por eso no la puedo medir y la despolarización de la aurícula izquierda comienza ¿Sí? dentro de la onda P ¿Sí? Por eso tampoco la puedo ver pero cuando termina la despolarización de la aurícula izquierda ¿Sí? constituye la fase descendente de la onda P como yo tengo dos ondas que me dan origen a la onda P que es la despolarización de la aurícula derecha ¿Sí? cada vez que aumente el tamaño ¿Sí? de la aurícula derecha como esta se va a prolongar en el tiempo pero siempre va a caer dentro de lo que es la totalidad de la onda P cuando hay una hipertrofia auricular derecha no lo veo aumentado en tiempo pero sí lo veo aumentado en el voltaje para arriba entonces me va a dar una onda P que se va a hacer una especie de montaña bien picuda en cambio la onda que representa la aurícula izquierda si se llega a agrandar la aurícula izquierda es decir una hipertrofia auricular izquierda si voy a ver obviamente como la onda de la aurícula izquierda finaliza donde finaliza la onda T ¿Sí? al agrandarse esta va a terminar después entonces vamos a tener una onda P que va a estar agrandada en el tiempo y además obviamente como da una pequeña montaña también ¿Sí? un pequeño pico me va a dar una P bimodal ¿Sí? como si fueran dos montanitas una al lado de la otra ¿Sí? Bueno les dije que el complejo QRS es la despolarización de ambos ventrículos ¿Sí? derecho e izquierdo ¿Sí? Normalmente el complejo QRS no sobrepasa los 0,09 segundos ¿Sí? Es decir fíjense que un cuadradito es 0,04 ¿Eh? dos serían 0,08 y tres ya me iría sería 0,12 ¿Sí? Entonces estamos hablando de dos cuadraditos y una partecita inicial del tercer cuadradito ¿Eh? hasta 0,09 segundos cuando tengo un QRS que se ensancha es decir que sobrepasa los 0,09 segundos empiezo a hablar de bloqueos de rama ¿Sí? Ya sea de derecha o izquierda según donde lo vaya a encontrar y ahora lo vamos a ver obviamente en el complejo QRS si estuvieran las tres las tres ondas del complejo QRS la Q, la R y la S cada una representa un vector diferente de despolarización entonces ahí tienen dibujado ¿Sí? la onda Q que es la despolarización fíjense en primero septal digamos se va hacia la izquierda ¿Sí? ahí lo tienen dibujado arriba de la izquierda eso hace obviamente que los electrodos que están hacia abajo como D2 lo vea alejarse por eso la onda Q es negativa luego ¿Sí? como se despolarizan ¿Sí? las regiones del septum digamos apical y la región apical del corazón todas las electrodos colocados abajo ven que se acerca esa despolarización entonces la onda R siempre va a ser positiva ¿Sí? cuando lo mire desde acá abajo por supuesto y si yo miro desde acá abajo ¿Sí? ¿Cómo termina la despolarización ventricular? como el tercer eje digamos es las paredes libres de los ventrículos ¿Sí? es decir aquellos sectores hacia arriba digamos que no están en relación directa con el septum ¿Sí? voy a encontrar también un vector que se aleja de derivaciones que están abajo y por eso la onda S también es negativa ¿Sí? Ahora como dijimos antes no siempre voy a ver QRS ¿Está bien? entonces a veces voy a ver un complejo QRS como tal a veces lo que ven acá arriba ¿Sí? que es un complejo QRS pero que acá lo tenemos que llamar RS porque solo tiene una onda R y la deflexión negativa que le sigue por lo tanto es una S acá tienen otra RS pero con una diferencia a la anterior ¿No? que acá la onda R para arriba es casi igual de tamaño que la S ¿Eh? luego acá tienen una onda Q nada más ¿Sí? es decir una onda negativa ¿Sí? y obviamente como no tengo onda R la voy a llamar Q ¿Está bien? algunos autores la prefieren llamar QS acá tienen un QR un complejo QRS que es QR nada más ¿Sí? porque tiene la Q y la R ¿Sí? y después tienen complejos como el que está acá abajo raro se ve mucho en el bloqueo de rama derecha que es fíjense que tiene una deflexión positiva hacia arriba esa sería la onda R una para abajo esa sería la S y luego tiene otra positiva entonces a esa segunda positiva la vamos a llamar R' esto es un complejo R, S, R' que habitualmente denota bloqueos de rama y finalmente tengo la onda T ¿No? la onda T representa la repolarización biventricular del miocardio ¿Sí? es una onda que es asimétrica ¿Sí? ya no es simétrica como la onda P ¿Sí? sino que básicamente es asimétrica ¿Está bien? recuerden que la, digamos normalmente de endocardio de picardio se produce la despolarización pero la repolarización comienza en epicardio y va progresando hacia el endocardio ¿Sí? y obviamente esa onda T va a ser positiva en D2 es decir una derivación que mira desde abajo también ¿Sí? y si bien tiene una duración de 0.10 0.25 segundos ¿Está bien? lo importante es que la veamos siempre asimétrica ¿Está bien? donde la primera parte de la onda T ¿Sí? la primera partecita de esa onda T suele ser mayor que la segunda parte Bien y obviamente ustedes saben también que en un electrocardiograma normal nosotros no vemos una onda que represente a la repolarización auricular ¿Por qué? porque la repolarización de las aurículas se da casi en el mismo momento donde se está despolarizando el corazón el ventrículo por lo tanto queda enmascarado ¿Sí? no es que no exista actividad eléctrica existe actividad eléctrica pero no queda digamos registrada porque queda enmascarada en el contexto de la despolarización biventricular Bien si yo les marco esto ¿Qué es? esto que estoy marcando ahora la onda P muy bien es la onda P exactamente ven que está antes del complejo QRS que es más grandote ¿Sí? por lo tanto lo que viene después es la onda T ¿Sí? no sabemos si lo que sigue es una nueva onda P que se adelantó o es la onda U ¿Está bien? que a veces puede aparecer en ciertos casos pero sospechamos hagamos de cuenta que se corta acá el electrocardiograma para describirlo ¿Sí? entonces tengo la onda P que normalmente mide hasta 2,5 milímetros ¿Sí? hacia la derecha ¿Está bien? y hasta 2,5 para arriba ¿Sí? esos son límites ¿Eh? generalmente es menos que eso el QRS que dijimos es hasta 0,09 segundos que eran 2 cuadraditos y una rayita ¿Eh? siempre recuerden que si acá está el punto donde empieza el complejo QRS desde ahí empiezo a medir ¿Sí? desde ahí empiezo a medir entonces de acá hasta acá sería 1 milímetro hasta acá serían 2 milímetros y un poquitito más ¿Sí? Bien y recuerden que tenemos segmentos de intervalos ¿Sí? los segmentos de intervalos obviamente son primero el segmento PR o PQ y el segmento ST ¿Sí? pero lo que nos interesa a nosotros son los intervalos obviamente el primer intervalo importantísimo es el intervalo PR que va desde que empieza la onda P hasta que finaliza el segmento ST perdón el segmento PR ¿Sí? vuelvo a repetir el intervalo PR va desde que comienza la onda P hasta que finaliza el segmento PR o PQ ¿Sí? es decir antes de que comience el complejo QRS ese intervalo PR normalmente mide 0,12 a 0,20 segundos es decir de 3 a 5 milímetros ¿Sí? eso es lo normal y el intervalo QT ¿Sí? que siempre lo tenemos que medir desde que empieza el complejo QRS ¿Sí? desde que empieza el complejo QRS hasta que finaliza la onda T es decir que el intervalo QT va a contener dentro de sí al complejo QRS a la onda T y al segmento ST que quedó en el medio ¿Sí? y fíjense que dice normalmente es menos de 0,44 segundos ¿Sí? eso es lo normal siempre es menor todo el intervalo ¿No? todo el intervalo QT ¿Sí? pero obviamente como dije antes varía con la frecuencia cardíaca ¿Sí? por eso hay que hacer un cálculo adicional especialmente en pacientes que han digamos ingresado por infarto o por síncope o que han tenido pérdida de la conciencia etcétera que es calcular el intervalo QT según la frecuencia cardíaca de ese paciente en ese momento en el electrocardiograma ¿Sí? es algo más adicional que vamos a tener que hacer ¿Sí? fíjense que el intervalo QT mide el tiempo desde que inicia la despolarización ventricular o sea el QRS hasta la finalización de la repolarización final de la onda T ¿Sí? dice acá que es importante medirlo en ABL porque ahí hay menos confusión menos posibilidad de que aparezca una onda U etcétera ¿Sí? pero lo podemos medir en cualquiera de las derivaciones ¿Sí? y varía con la frecuencia cardíaca por eso deberíamos hacer siempre el QT corregido o el QT dado por una fórmula de Bassett ¿Sí? que es esta la fórmula ¿Sí? el QT corregido es igual al intervalo QT dividido la raíz cuadrada de la distancia entre una R y otra R ¿Sí? que contienen obviamente ese intervalo QT ¿Sí? lo importante fíjense que cuando la frecuencia cardíaca es alta yo estoy taquicárdico 120 por minuto el QT es 0.30 está chico ¿Sí? y cuando yo tengo 60 de frecuencia cardíaca el QT se prolonga ¿Sí? inversamente propósito Bien y la onda U ¿Sí? probablemente la onda U cuando aparezca cuando la podamos ver representa la repolarización de pequeños segmentos ventriculares en general se dice que podría ser repolarización de los músculos papilares etcétera ¿Sí? pero donde sí seguro van a ver onda U es muchas veces patológicamente especialmente en la hipocalemia ¿Eh? cada vez que uno tiene un paciente con hipocalemia suele aparecer la onda U que previamente no estaba también puede verse en algunas cardiomiopatías la hipertrofia ventricular izquierda y con el uso de fármacos como la digoxina la quinidina o la procainamida que son antiharríticos ¿Sí? Bien y cuando uno pregunta ¿Cuál es la onda o segmento que representa el nodo sinusal? la respuesta es no hay ¿Sí? no tenemos una onda que representa el nodo sinusal no existe ¿Está bien? si existiera tendríamos que ponerla acá donde está el número 1 marcado es decir antes de la onda P ¿Por qué? porque la onda P representa la despolarización ya del miocardio ventricular ¿Sí? no del sistema de conducción no del nodo sinusal entonces nosotros no tenemos una onda que representa el nodo sinusal pero si bien tenemos ¿Sí? una onda que lo represente podemos hablar de la existencia del ritmo sinusal cuando se unen muchos criterios ¿Sí? y esos criterios son primero que exista onda P en el electrocardiograma que esa onda P preceda este antes que el QRS en la mayor parte de las derivaciones que esa onda P sea positiva en la cara inferior del corazón que es D2, D3 y ABF ¿Eh? recuerden que la cara inferior en D2, D3 y ABF ahí tenemos electrodos positivos y como la aurícula se despolariza desde la derecha hacia la izquierda de arriba hacia abajo todas esas cámaras que están abajo ven que se acerca la onda por eso siempre va a ser positiva la onda P ¿Sí? y si yo coloco una cámara fotográfica en ABF que es mi brazo derecho obviamente como la onda P se va para abajo mi hombro derecho que está arriba la va a ver siempre negativa entonces cuando yo tengo esto cuando tengo una onda P que precede al QRS que es positiva entre D2, D3 y ABF y negativa en ABF puedo decir con mucha probabilidad de que el impulso nace en el nodo sinusal y que el paciente tiene ritmo sinusal ¿Sí? entonces fíjense acá nosotros tenemos acá está la onda P en D2 estoy marcando D2 ahí está la onda P que es positiva en D3 ahí que es positiva chiquitita pero positiva en ABF que es positiva por lo tanto la cara inferior de 2D3 a BF es positiva en ABR ¿Sí? ahí la ven la onda P es negativa ¿Sí? ahí se ve de nuevo ¿Sí? y siempre la onda P detrás tiene el QRS ¿Sí? detrás tiene el QRS así que este es un paciente que más allá de que tiene una patología tiene ritmo sinusal ¿Sí? bien y para calcular la frecuencia cardíaca ¿Sí? nosotros podemos apelar a diferentes criterios también ¿Sí? tenemos métodos rápidos métodos menos rápidos los menos rápidos son específicos digamos son más certeros ¿Sí? pero podemos hacerlo de diferente manera ¿Sí? por ejemplo ¿Sí? yo podría ¿Sí? agarrar un intervalo de 6 segundos ¿cómo sé? cuando hay 6 segundos porque ustedes saben que el papel inscribe arriba unas rayitas pequeñas ¿Sí? y cada 2 rayitas 3 segundos ¿Sí? o sea la rayita rayita y 3 segundos por lo tanto ¿Sí? si yo uno 6 segundos ¿Sí? y midiera todos los QRS cae en esos 6 segundos y lo multiplico por 10 me va a dar la frecuencia cardíaca ¿Sí? por ejemplo yo tengo acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en esas dos rayitas o sea en esos 6 segundos ¿Sí? más o menos ¿No? ¿Sí? aproximadamente ¿Sí? fíjense que tengo acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 6 segundos ¿Sí? esto me lo está marcando acá el electrocardiograma ¿Sí? 6 segundos ¿Sí? bueno si lo multiplico por 10 aproximadamente me va a dar la frecuencia cardíaca ¿Sí? por supuesto no me lo dice exacto ¿Sí? no me lo dice exacto ¿Sí? yo veamos preferiría decir que hay 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 por 10 noventa ¿Sí? fíjense que acá tenemos en 6 segundos 1, 2, 3, 4, 5 ¿Eh? la frecuencia cardíaca está cerca de 50 ¿Sí? acá abajo ¿Sí? vemos mucho más ¿Sí? acá dice 17 los contaron hay 17 en 6 segundos por 10 serían 170 este paciente tiene una taquicardia en severa ¿Sí? y obviamente ¿Sí? a veces tenemos problemas cuando en esos QRS nos aparecen QRS que no son los comunes y los habituales por lo menos los que tiene el paciente ¿Está bien? pero bueno tenemos que contarlos ¿Sí? porque son extrasístoles que aparecen ¿Sí? Un segundo método obviamente que es un poquito más certero ¿Está bien? un poquito más certero es hacer 60 como un numerador ¿Sí? dividido la cantidad de segundos que van a separar dos R ¿Sí? o sea dos complejos QRS ¿Está bien? Acá tienen por ejemplo ¿Sí? que un QRS está separado del otro QRS por 0.68 segundos Entonces si yo hago 60 segundos que tiene un minuto dividido eso me da aproximadamente la frecuencia cardíaca ¿Sí? Y lo mismo sucede en cada uno de los ejemplos en bradicardia y en taquicardia ¿Sí? Otro método ¿Sí? que se usa muy frecuentemente es colocar el numerador el número 300 eso va a ser una constante 300 va a ser siempre 300 y abajo vamos a colocar el número de cuadrados grandes cuadrados grandes que separan dos R Entonces fíjense de esta R a esta R yo puedo decir que tengo más o menos ¿No? 1 2 3 cuadrados grandes y uno chiquitito o dos chiquititos Entonces abajo pongo 3 cuadrados grandes coma 1 3 coma 1 y si hago 300 y yo 3 coma 1 me da 97 que es la frecuencia cardíaca ¿Sí? Lo mismo acá ¿Sí? Si yo midiera acá tengo 1 aproximadamente 2 3 4 5 6 7 más o menos 8 acá y más o menos 3 o 4 cuadraditos entonces abajo pongo 8,4 y me da 36 ¿Sí? colocar 1500 en el numerador como constante y abajo en vez de poner los números de cuadrados grandes los números de cuadrados pequeños que separan dos R ¿Sí? Entonces acá entre esta onda R y la siguiente onda R tengo 17 milímetros ¿Sí? 17 cuadrados pequeños y eso es lo que coloco abajo 1500 dividido 17 88 y obviamente ¿Sí? De todos los métodos el más antiguo el digamos el que usan los residentes o todos los médicos digamos rápidamente como para tener una mirada rápida pero que tiene sus falencias es decir que si yo miro por ejemplo en una tira larga de D2 ¿Sí? Cuando tengo muchos complejos QRS en una tira larga de D2 agarro un complejo QRS mido la R y a esa R ¿Sí? Al cuadrado grande o sea 5 milímetros después a esa línea la voy a llamar 300 5 milímetros después 150 5 milímetros después 100 75 60 50 Entonces supongamos que yo tengo una onda R ahí y la siguiente está acá donde está marcado el punto B bueno esa onda R cayó entre lo que yo llamo línea 75 y línea 60 por lo tanto aproximadamente digo la frecuencia cardíaca es cerca de 70 porque está en el medio obviamente es inexacto ¿Sí? Pero es muy rápido lo que tengo que recordar es siempre que luego de identificar una onda R 5 milímetros después es 300 150 175 65 ¿Sí? Fíjense acá ¿Sí? Acá yo tengo que si yo tomo esta como onda R o sea en este caso es un complejo QRS negativo ¿Sí? Y voy a marcar el otro como punto B ¿Sí? Y mido digamos desde ese 5 milímetros es 300 150 175 60 50 cayó por debajo de 50 entonces este paciente obviamente tiene una bradicardia el problema es que más para abajo de 50 tiene mucho déficit entonces lo único que puedo decir es que está muy bradicardico ¿Sí? Y obviamente hay otro tema engorroso que es el eje eléctrico cardíaco ¿Sí? Para el eje eléctrico recuerden obviamente que la corriente eléctrica que se va generando por despolarización y repolarización ¿Sí? De las aurículas y los ventrículos obviamente se llama vector cardíaco instantáneo eso se grafica con una flecha esa flecha va a tener una magnitud una dirección y una polaridad ¿Sí? ¿Sí? Magnitud como la ven acá la dirección porque hay diferentes direcciones y la polaridad ¿Sí? O sea, donde se dirige voy a colocar la punta de la flecha según sea el electrodo positivo o negativo en ese lugar ¿Sí? Y acá recuerdan ustedes que teníamos las derivaciones bipolares dijimos de 1 en 0 grado siempre con el signo más hacia la izquierda de 2 hacia abajo pierna izquierda de 3 pierna izquierda hacia abajo también y luego tenemos las derivaciones unipolares aumentadas donde tenemos ABR donde obviamente la flecha y el signo más por lo tanto lo colocamos arriba en el hombro derecho ABR en el hombro izquierdo y ABF en el pie ¿Sí? Y obviamente construimos todo un eje o sea, con esto ¿Sí? diferentes miradas diferentes cámaras fotográficas nos permiten mirar al corazón de diferentes regiones ¿Eh? de diferentes regiones ¿Sí? Y entonces nos queda ¿Sí? En ese eje lo siguiente hablamos de que un paciente tiene un eje eléctrico cardíaco normal cuando la sumatoria o la resultante la resultante de la sumatoria de todos los vectores que representan a la despolarización del miocardio ventricular especialmente izquierdo porque es el que tiene más masa se van a encontrar esa resultante entre menos 30 milivoltios es decir, donde está ABL ¿Sí? Y hasta aproximadamente 110 110 milivoltios es decir, un poquito después de ABF si cae acá ¿Sí? Si ese resultante cae entre menos 30 y más 110 diré que el eje es normal ¿Sí? Que ese eje eléctrico normal Es decir, ¿qué significa el eje eléctrico normal? Que la mayor parte de la despolarización se está desarrollando y se debería desarrollar en corazones normales entre ese ángulo y ese ángulo entre menos 30 y más 110 A veces obviamente por cambios de configuración anatómica por hipertrofia bloqueos de rama por infartos ¿Sí? Por lo que fuera esos ejes cambian ¿Sí? Y se vuelven patológicos Entonces, cuando yo tengo un eje ¿Sí? Que sobrepasa o sea, está entre 110 grados y 180 grados ¿Sí? Voy a ver de eje desviado a la derecha Cuando está entre menos 30 y menos 90 es decir, hacia arriba hablo de eje desviado a la izquierda y cuando cae en el último cuadrante ¿Sí? Arriba a la izquierda voy a hablar de desviación extrema del eje ¿Qué es la desviación extrema del eje? Recuerden que una regla neumotécnica importante es recordar que recordar la regla neumotécnica de flor ¿Sí? Donde F es ABF LABL y RABR y abajo coloco de ABF D1 de L D2 y de R D3 ¿Sí? Entonces, recuerden que ABF es perpendicular con D1 ¿Sí? Si miramos el gráfico acá está D1 horizontal 0 grados ABF está en 90 grados perpendicular ¿Sí? Entonces, es fácil construir el eje si yo me acuerdo de esta regla neumotécnica ¿Sí? Pongo D1 y la cruza entera ABF luego D2 no lo puedo poner D2 al lado de D1 porque dijimos que está separado a 60 grados entonces coloco una línea D2 ¿Sí? Siempre D2 positivo abajo y la perpendicular a D2 es ABL entonces AD2 lo hago cortar perpendicularmente por ABL ¿Sí? Y luego ABR ¿Sí? Perdón D3 estaría acá en 120 grados ¿Sí? Y lo hago cortar por su perpendicular que es ABR Ahí lo tienen más o menos dibujado ¿Sí? Pensemos esto cuando yo quiero calcular el eje eléctrico si bien tengo muchas maneras una fácil siempre primero es preguntarse ¿Cómo es el complejo QRS en D1 y ABF? ¿Por qué D1 y ABF? Porque nosotros sabemos que en este cuadrante donde está D1 y ABF el eje es normal entonces a grandes rabos ya voy a poder decir que el eje impresiona normal entonces yo miro en D1 ¿Sí? Y veo en D1 que el complejo QRS es positivo chiquito pero positivo y luego miro en ABF que está aquí y veo que si bien tiene una partecita negativa preponderantemente es positivo ¿Sí? Entonces yo podría decir que en D1 es positivo y en ABF es positivo ¿Sí? Si en D1 ¿Sí? es positivo y en ABF también es positivo puedo decir que el eje va a estar entre 0 y 90 ¿Por qué? Porque en D1 positivo era acá a la izquierda y ABF positivo era acá abajo ¿Sí? Entonces me queda que el eje va a estar acá Si yo tengo este electrocardiograma lo mismo me pregunto ¿Cómo es el QRS en D1 y ABF? Fíjense D1 está acá arriba y el QRS es bien positivo ¿Sí? Pero cuando miro ABF ABF el QRS empieza con una onda R chiquitita y luego es una onda S muy profunda es decir predomina lo negativo por lo tanto yo digo en D1 es positivo se debería ir para la izquierda pero en ABF es negativo y ABF negativo está por arriba ¿Sí? Entonces este eje está entre 0 y menos 90 grados ¿Sí? Entonces podría pensar que probablemente esté desviado a la izquierda ¿Sí? Como me queda este segmento verde que ustedes ven ahí entre 0 y menos 30 que es ABL lo que tengo que hacer para definir si es normal o está desviado a la izquierda es medir el QRS en ABL ¿Sí? Entonces miren ABL y en ABL es predominantemente positivo y bien grandote ¿Sí? Si yo contara cuántos milivoltios tiene ¿Sí? Esto y le restara esto digamos vería cuál es el que predomina ¿Sí? Entonces siempre recuerden que cuando yo tengo un eje entre 0 y menos 90 para definir si es normal o está desviado a la izquierda podría medir el QRS en ABL y en D3 y donde sea más grande obviamente más prominente allí va a estar el eje ¿Sí? Y si tengo la suerte tengo la suerte de encontrar un electrocardiograma donde un complejo como este que están viendo acá en D3 ¿Sí? Es isoeléctrico en realidad es isodifásico perdón no es isoeléctrico es isodifásico ven que tiene una fase positiva arriba o sea una onda R positiva y una onda S para abajo más o menos parecida del mismo tamaño bueno cuando a mí me pasa esto ¿Sí? cuando tengo una onda isodifásica ¿Sí? bien simétrica siempre el eje va a estar en la perpendicular de esa entonces si acá lo encontré en D3 D3 que D3 es esto que ustedes ven acá en 120 grados ¿Sí? el eje está en la perpendicular y como ya sabemos por regla D3 tiene como perpendicular ABR ¿Sí? ABR ¿Sí? Lo que pasa a veces es difícil encontrar esa onda isodifásica entonces yo tengo que sistematizarme cuando leo un electrocardiograma primero fijarme si está el calibrado está el estándar si tiene ritmo sinusal cuál es la frecuencia cardíaca cuál es el eje y luego empiezo ¿Sí? a leer la onda P el intervalo PR el QRS el segmento ST el intervalo QT si hay onda T onda U ¿Eh? y después Dios si hay arritmias obviamente o alguna otra patología asociada ¿Sí? hasta acá más o menos ¿se entendió algo? ¿Hay algo ahí en la memoria que haya quedado desde el año pasado? Pueden contestar ¿eh? no hay problema Sí encima de las clases de habilidades estamos viendo así que estamos metiendo buenísimo 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 ¿Puedo Claudio hacerte dos preguntas? Claro las que quieras Cuando vos dijiste que el eje está desviado hacia la izquierda ¿Cuáles podrían ser las causas por las cuales estuvieras desviado? Y cuando vos tenés un, por ejemplo cuando se bloquea la rama anterior de la rama izquierda de las dejis eso ocasiona habitualmente que el eje esté desviado de la izquierda ¿Sí? Si vos tuvieras por ejemplo un infarto de una gran parte del corazón donde el corazón se vuelve como si fuera una estructura desde el punto de vista eléctrico silenciada puede ser también que toda la despolarización se vaya hacia la izquierda extremo y también te lo desvía a la izquierda o sea hay muchas causas la más frecuente en nuestro medio ¿Sí? es el bloqueo de la rama anterior de la rama izquierda de las dejis si se acuerda de la rama izquierda de la dejis se divide en rama anterior y posterior ¿Sí? Entonces el imibloqueo anterior izquierdo ¿Sí? En ese imibloqueo anterior izquierdo el eje está desviado de la izquierda ¿Sí? Ese es un ejemplo Bien Y la segunda por ahí me remonto un poco más atrás vos dijiste que la onda P representaba la despolarización del miocardio desviado auricular en el caso de la onda T que representa la repolarización de las aurículas ¿Pasa como en la onda P que primero en la ventrícula perdón ¿Pasa se dan al mismo tiempo o es como en la onda P que en las aurículas que por ahí una se despolariza antes de otra? Sí, está muy bien la pregunta La onda T tiene también una sincronía leve ¿Sí? Pero no es tan digamos no la podés separar tanto como la onda P ¿Sí? La onda P lo que tiene es esa característica que es muy definitoria digamos la primera parte representa la aurícula derecha y la segunda izquierda a menos que haya algo anormal pero eso es así la onda T bueno puedes visibilizar la sincronía que tienen porque es mucho más cercana la repolarización sincrónica que tienen entonces vos ahí no ves una onda para arriba que representa a un ventrículo y una onda para abajo que representa a otro es muy difícil decir eso yo jamás diría eso me parece jugarse demasiado hay que saber demasiado en contexto del electro para decir algo así gracias no perfecto escucho y cuando escribimos las ondas y demás particularmente las ondas hablamos de duración y de voltaje o no más si hay presencia o no no obviamente ustedes aprendieron el año pasado que están pero ustedes ya tienen que avanzar como el año pasado a medir la duración porque la onda P para que uno diga que la onda P es normal tiene que tener digamos aparecer en lugares que normalmente es normal y positiva pero también tiene que tener una medición entonces ustedes tienen que medir y no tienen que sobrepasar los 0,10 segundos o sea la tienen que medir igual que el intervalo QT el intervalo PR todo pero la medición sería únicamente en tiempo entonces no en voltaje no, no y en voltaje también tienen que medirlo para arriba porque si no no te vas a dar cuenta ahora vamos a ver un ejemplo si me dejas ahí comparto si, si, si obvio ¿están viendo que está pasando? si, si profe bien piensa lo siguiente si yo tengo un agrandamiento auricular derecho ya sea por sobrecarga de volumen o sobrecarga de presión que se transmita en la aurícula derecha ahí tienen causas la estenosis pulmonar la estenosis la insuficiencia de la tricuspidia la hipertensión pulmonar primaria o secundaria ahí tienen como causa frecuente la enfermedad pulmonar obstructiva crónica la enfermedad cardíaca la insuficiencia cardíaca etcétera el resultado como lo que está agrandado es la aurícula derecha y la aurícula derecha estaba representada por la primera parte de la onda P entonces lo que voy a ver es que la onda P la primera parte en vez de llegar a un punto se agranda hace un pico es decir la altura aumenta y esto esta P picuda pero de tamaño normal pero picuda es lo que antes se conocía como P pulmonar porque las causas estaban muy relacionadas con estrecheces de la arteria pulmonar hoy obviamente son más secundarias entonces fíjense que acá tienen en un agrandamiento auricular derecho una P picuda como si fuera una montaña ¿está bien? fíjense que ¿se acuerdan que dijimos? que normalmente no debe sobrepasar dos cuadraditos y medio entonces acá tienen un cuadradito dos cuadraditos tres cuadraditos y lo pasa al tercero ¿sí? entonces tengo una P que ha sobrepasado en milivoltaje esos dos cuadraditos y medio ¿sí? o si quieren cero veinticinco milivoltios los ha sobrepasado por lo tanto esto es una P picuda que cuando la veo en la cara inferior del corazón que es de dos de tres ABF me habla obviamente de agrandamiento auricular derecho y en los agrandamientos auriculares derecho si yo lo miro ¿sí? si yo lo miro en B1 ¿eh? recuerden que B1 es un electrodo colocado en el cuarto espacio intercostal para esternar el derecho ¿sí? como si lo estuviera mirando de frente ¿está bien? voy a encontrar una onda P bifásica ¿eh? bifásica pero cuando dice bifásica significa una deflexión positiva y una negativa ¿eh? y una negativa ¿está bien? no bimodal no es dos picos sino una parte positiva y una negativa por eso es bifásica ¿sí? ahora cuando yo tengo una hipertrofia auricular izquierda ¿sí? por sobrecargas de presión o de volumen en la aurícula izquierda ¿sí? o por transmisión hacia esta de lo que ocurre en ventrículo izquierdo entonces ejemplos son la estenosis y la insuficiencia mitral el infarto udo miocardio la insuficiencia cardíaca izquierda las hipertrofias ventrículas izquierdas que repercuten ¿está bien? el resultado ¿sí? como la onda que representa dentro de la onda P a la aurícula izquierda es la parte la segunda parte donde cae ¿sí? la onda P me voy a encontrar que la onda P va a ser alargada es decir se prolonga en tiempo y también bimodal y en lo que antes se llamaba P mitral fíjense entonces voy a tener una P que ya no olvide hasta dos cuadraditos y medio fíjense que acá tengo uno dos tengo casi tres de este ¿sí? y un poquito de este anterior o sea que se sobrepasó en duración y como les dije antes se puede ver una P bimodal o sea con dos modas con dos montañas ¿sí? característico especialmente en D1 y D2 y en precordiales izquierdas ¿sí? entonces cuando yo tengo una onda P agrandada en tiempo y una onda P agrandada en tiempo y bimodal especialmente en D1 D2 en D4 a D6 esto es un agrandamiento ¿sí? auricular izquierdo a diferencia de la onda P cuando se agrandaba la aurícula derecha que no sobrepasaba la duración normal de la onda P que era picuda acá sí sobrepasa la duración normal y la duración normal recuerden que es hasta 0.10 hasta dos cuadraditos y medio ahora cuando yo tengo una hipertrofia ventricular izquierda que es una de las cosas que más me interesan en el electrocardiograma obviamente ¿por qué? porque la hipertrofia ventricular izquierda salvo en circunstancias obviamente fisiológicas es un predictor en ciertos pacientes con factores de riesgo de morbo y mortalidad cardiovascular ¿sí? entonces ¿qué es lo que voy a ver como patrón característico para decir me parece que tiene hipertrofia ventricular izquierda? es un complejo QRS con un voltaje elevado exagerado ¿sí? enorme que inclusive a veces puede salirse de ese electrocardiograma ¿sí? ¿y por qué puedo tener hipertrofia ventricular izquierda? bueno obviamente ¿sí? porque falla la válvula mitral con insuficiencia mitral donde la sangre revuelve reburgita hacia el ventrículo izquierdo en la estenosis aórtica donde tiene que haber una sobrecarga de presión en el ventrículo izquierdo o en la insuficiencia aórtica donde reburgita sangre desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo en cada diástole en la hipertensión arterial que es la causa más frecuente en todo el mundo en el infarto y en miocardiopatía y en miocardiopatía hipertrófica ¿sí? entonces para hacer diagnóstico de hipertrofia ventricular izquierda obviamente yo ya miro un electro que tiene un QRS enorme grandote como el que están viendo ustedes acá pero me puedo basar en algunos criterios ¿sí? uno es lo que se llama criterio o índice de Sokolov-Lyon ¿sí? que es yo sumo la onda S la onda S del complejo QRS recuerden que la onda S es la deflexión negativa que sigue a la R ¿sí? entonces sumo la onda S en B1 que B1 es derecho entonces como es una onda negativa en una precordial derecha esa onda negativa está representando lo que pasa en el ventrículo izquierdo ¿sí? y a eso le sumo la onda R en B5 y B6 o B6 perdón ¿por qué? porque la onda R que es positiva en B5 que es izquierdo representa al ventrículo izquierdo entonces cuando yo sumo en milímetros lo que tiene la onda S en B1 y le sumo en milímetros lo que tiene la onda R en B5 y eso me da más de 35 milímetros o más de 3,5 milivoltios estoy hablando en general de hipertrofia ventricular izquierda ¿sí? el otro criterio de Sokolov-Lyon es si yo veo una onda R ¿sí? en ABL recuerden ABL es hombre izquierdo o brazo izquierdo como ustedes quieran ¿sí? que es mayor ¿sí? a 11 milímetros también tengo que pensar en hipertrofia ventricular izquierda entonces fíjense acá ¿sí? en este ejemplo donde la onda S mide 23 milímetros le sumo la onda R en B5 de 17 milímetros me da 40 como es más de 35 tiene hipertrofia ventricular izquierda claro la sensibilidad del 60% ¿está bien? pero la especificidad es alta la especificidad es alta otra forma de diagnóstico de hipertrofia ventricular izquierda es con el índice de Lewis ¿sí? el índice de Lewis es es un poco más complejo de azar digamos un poquito tiene gana mucha sensibilidad comparado con el otro yo sumo la R en D1 menos la S en D1 es decir sumo una onda positiva la R en el brazo izquierdo en la precordial izquierda ¿sí? perdón en la precordial no quise decir en D1 que está obviamente mide la diferencia eléctrica entre brazo izquierdo y brazo derecho ¿sí? pero lo mide desde la izquierda entonces miro la R que es positiva y le resto la S en ese lugar y luego a eso le resto la R en D3 menos la S en D3 ¿está bien? se expresa en milímetros obviamente y si es mayor a 17 milímetros en general ¿sí? es sobrecarga ventricular izquierda ¿sí? acá tienen algunos ejemplos ¿sí? acá tienen D1 D2 D3 ABR ABL y ABF ¿está bien? miren acá ABL la R en ABL mide 5 10 15 y se va ¿eh? acá parece tener 3 milímetros por lo menos entonces era 18 y alguno acá 19 entonces cuando la R en ABL ya era mayor a 11 ya teníamos hipertrofia ventricular izquierda ¿eh? y si no hago la a ver donde lo tenemos acá tenemos perdón abajo B1 B2 B3 B4 B5 B6 ¿sí? entonces tienen la onda S en B1 fíjense que tiene 5 10 15 20 25 28 más o menos con la R en B5 o en B6 donde ustedes quieran que tiene también 5 10 15 20 25 30 más 3 acá 33 entonces es enorme esa sumatoria me da claramente más de 35 este es un paciente con hipertrofia ventricular izquierda ¿está bien? yo eso se los dejo obviamente nadie les va a tomar esto pero hay otros criterios algunos ganan un poco más de sensibilidad algunos ganan más acuerdo con criterios ecocardiográficos que es importante eso ¿está bien? pero después se los dejamos para que ustedes y bueno y la hipertrofia ventricular derecha ¿está bien? se puede ver en niños y lactantes pero obviamente nuestra patología por frecuencia donde lo van a ver más es en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica luego la pueden ver en el embolia pulmonar ¿está bien? donde hay sobrecarga de presión y ventricular y de volumen digamos perdón de presión del ventrículo derecho o la pueden ver en aquellas cardiopatías que tienen Jun de izquierda a derecha ¿está bien? y ¿cómo hago digamos el diagnóstico de que tiene hipertrofia ventricular derecha primero aparece que el eje eléctrico el eje eléctrico del corazón se va a desplazar hacia la derecha es decir va a estar más allá de los 100 grados ¿está bien? va a haber una morfología en el electrocardiograma que ahora lo vamos a ver de bloqueo de rama derecha ¿sí? la aurícula derecha suele crecer también como consecuencia del impacto del ventrículo derecho entonces vamos a tener los criterios de aurícula derecha ¿está bien? vamos a encontrar una R que es positiva en B1 B2 y B3 mucho mayor que la S y con T negativa ¿sí? y un criterio que suele usarse mucho muy sencillo de ver es que cuando la R es positiva en B1 mayor que la R en B2 ese sobresalto de donde R1 es grandote en R2 es un poco más chica en general también habla de crecimiento ventricular derecha miremos acá fíjense acá la R en B1 siempre recuerden que en las precordiales o sea B1 B2 B3 B4 B5 B6 la onda R comienza como algo chiquito en B1 y cuando la veo en B2 es más grande y cuando la veo en B3 tiene que ser más grande en B4 más grande en B5 más grande y B6 más grande es decir crece de B1 a B6 la onda R en este caso fíjense que no pasa eso tengo una onda R enorme en B1 si yo la midiera en milímetros te diría que tiene 5, 10, 15, 20 más acá 4, 24 y alguno acá 25 25 milímetros y cuando mido la R en B2 perdón acá abajo fíjense que tiene 5, 10, 15 entonces cuando tengo ese sobresalto hablo de hipertrofia ventricular derecha ¿se entendió esto? ¿se entiende? ¿maso? una pregunta ¿cuánto con el de Sokolov estamos bien? no, está bien pueden usar el de Sokolov Lion los otros uno los tiene que tener en una una libretita de estudiante y de residente como decimos nosotros para utilizarlo ¿por qué? una cosa que no dije si yo agarro un chico de 16 años 17 años ¿está bien? a todo le va a dar Sokolov Lion positivo y no tiene hipertrofia ventricular izquierda ¿está bien? ¿por qué? porque generalmente tiene una caja torácica pequeña ¿está bien? es más superficial entonces me puede dar y no puedo decir que un chico de 14 años tiene hipertrofia ventricular izquierda entonces ahí voy a tener que apelar a otros criterios que no son estos esto es para adultos en general pero como les dije antes hay otros criterios que ganan sensibilidad ganan sensibilidad ¿está bien? entonces la pesquisa es más fuerte entonces para eso lo tenemos en la libreta ¿sí? en la libreta pero con el Sokolov Lion suficiente ¿vamos hasta acá? sí vamos se va la tercera bloqueo de rama ¿sí? ¿ven que pasa la diapositiva? sí pasó una está bien está bien por eso pasó ah sí sí pasó para asegurarme que estén viendo lo que estoy viendo perfecto entonces cuando nosotros decimos bloqueos de rama ¿está bien? es para nosotros como sinónimo de miremos el QRS ¿está bien? en principio es eso el concepto ¿está bien? con algunas cositas más pero es mirar el QRS entonces recordemos que el complejo QRS es la despolarización ¿sí? de miocardio diventricular ventrículo derecho ventrículo izquierdo ¿sí? y obviamente está representado al menos por tres vectores importantes por eso decimos que representa la despolarización sucesiva de diferentes regiones de los ventrículos ¿sí? y acá tenemos el QRS cuando el QRS tiene Q tiene R y S si no ya dijimos que digamos a veces puede faltar alguna de estas ondas y eso no quiere decir que sea anormal ¿sí? entonces por orden de secuencia y por orden anatómico de despolarización el vector 1 en general despolariza el septum después las masas que están alrededor del septum ¿sí? luego las paredes libres ¿sí? ventriculares o sea las paredes libres significa aquellas paredes que no están en contacto con el septum obviamente ¿sí? y por último la porción más basal la parte más arriba del septum y de ambos ventrículos ¿sí? entonces estos vectores ¿sí? hacen que aparezcan según donde yo coloque la cámara fotográfica a veces un QRS como QRS pero a veces aparezca solo QS o a veces RS o a veces sonda R solamente ¿sí? entonces ¿qué es un bloqueo de rama? nosotros dijimos que luego de pasar el impulso por el nodo aurículo ventricular donde se retrasa el impulso y eso permite el llenado ventricular aparece la rama el as de Gis ¿sí? y el as de Gis se divide en una rama derecha y una rama izquierda ¿sí? la rama izquierda a su vez se divide en una rama anterior y una rama posterior ¿sí? dijimos que es un poco más gruesa y más corta la rama izquierda de las de Gis está mucho más protegida obviamente y la rama derecha dijimos que es más delgadita un poco más larga es su endocárdica en general en su trayecto y está más sometida a esas presiones intracavitarias por lo cual los bloqueos de rama derecha a veces pueden verse ¿sí? hasta entre el 6 y el 10% de la población normal puede tener un bloqueo de rama derecha sin que esto implique patología importante ¿sí? entonces cuando nosotros decimos bloqueo de rama hay que interpretarlo así se bloqueó un camino por donde va a ir la electricidad ¿sí? entonces son retrasos o interrupciones parciales o completas de la despolarización ventricular ¿sí? por debajo de las de Gis ¿sí? donde se ha bifurcado las de Gis ¿sí? y obviamente nosotros podemos bloquear una rama por ejemplo bloqueo de rama derecha dos ramas por ejemplo la rama derecha y la rama anterior de la rama izquierda o trifasiculares ¿sí? bloquear rama anterior rama posterior y bloquear la rama derecha ¿sí? en etiología este el 52% tiene otras causas que no son la isquemia y la hipertensión pero si uno quiere poner nombre a apellido cuando encuentra bloqueos de rama especialmente agudos ¿sí? se ven en la hipertensión arterial en procesos isquémicos ¿está bien? y a veces también en hipertrofias o agrandamientos ventriculares después hay otras causas ¿sí? y cuando uno ve estadísticos estadísticos obviamente por frecuencia cuáles son las ramas más afectadas ¿sí? en nuestro país lo que se ve en las pocas estadísticas que hay que es muy frecuente el hemibloqueo anterior izquierdo ¿sí? esa H ahí significa hemibloqueo anterior izquierdo ¿sí? especialmente relacionado con el Chagas el bloqueo de rama derecha ¿eh? entre 28 y 33% asociado asociado no al Chagas ¿sí? ambos bloqueo de rama derecha y hemibloqueo anterior izquierdo 7-9% y el bloqueo de rama izquierda 5-11% ¿sí? para ayudarnos a diagnosticar hipertrofias ventricular derecha e izquierda es importante un concepto ¿sí? que es un poco plomo digamos pero es importante porque se ve en el electrocardiograma ¿sí? entonces si uno lo tiene claro y lo ve lo puede medir y puede tener más certeza de que eso es un bloqueo el concepto es lo que se llama deflexión intrínsecoide ¿sí? si yo miro ¿sí? acá este complejo QRS esa onda R que sube en un momento esa onda R baja ¿sí? y esa porción descendente de esa onda R donde está terminando el QRS se lo llama como ustedes ven acá deflexión intrínsecoide ¿sí? deflexión intrínsecoide ¿sí? no importa si el QRS es chiquito o como el de la derecha es más ancho ¿eh? ahí está cayendo la deflexión intrínsecoide ¿está bien? entonces nosotros lo que nos interesa no es la deflexión intrínsecoide en sí sino el tiempo ¿eh? el tiempo que tarda en aparecer en el electrocardiograma esa deflexión intrínsecoide entonces fíjense que yo acá tengo el QRS que empieza ahí donde lo estoy marcando ¿eh? yo ahí y la deflexión intrínsecoide empezó acá arriba entonces yo marco desde que comienza el QRS hasta que aparece la deflexión intrínsecoide y por definición ese es el tiempo en el cual tarda en aparecer la deflexión intrínsecoide ¿sí? por regla por digamos conceptualmente el tiempo como dice acá a la izquierda el tiempo que toma la despolarización del septum y de la pared ventricular de endocardio a epicardio comúnmente se llama tiempo de activación ventricular deflexión preintrínsecoide tiempo de aparición de la deflexión intrínsecoide etcétera o sea que ese TADY ¿sí? que nosotros estamos midiendo el tiempo que tarda en aparecer la deflexión intrínsecoide es más o menos ese tiempo que se toma la despolarización del septum y la pared ventricular de endocardio y epicardio ¿sí? inicialmente ¿sí? normalmente ese tiempo que tarda en aparecer la deflexión intrínsecoide en B1 y B2 que son precordiales derechas es menor a 0,035 recuerden que cada milímetro es 0,04 o sea estamos hablando de algo más chiquito que un milímetro y en B5 y B6 que son precordiales del lado izquierdo ¿sí? es menor a 0,055 ¿sí? milímetros en segundos ¿no? entonces esto es lo que primero me tengo que acordar recordando esto ¿sí? yo puedo hacer una clasificación de los bloqueos de rama en rama derecha y rama izquierda y para eso lo importante es mirar el complejo QRS en B1 B2 especialmente en la rama derecha B5 B6 especialmente en la rama izquierda ¿sí? después pueden ser de fascículos ¿eh? y entonces ahí puedo mirar el eje del complejo QRS ¿sí? que ahora lo vamos a ver recuerden también que el complejo QRS normal es hasta 0,09 segundos ¿eh? o sea dos cuadraditos serían 0,08 dos cuadraditos y un poquitito serían 0,09 ¿sí? entonces cuando yo tengo un QRS que mide entre 0,09 y 0,11 ¿eh? 0,09 segundos y 0,11 ahí se llama bloqueo incompleto de rama y cuando yo tengo un complejo QRS que mide mayor a 0,11 o sea 0,12 para arriba en general estoy en presencia de un bloqueo completo de rama ¿eh? entonces esto es una nomenclatura importante ¿eh? voy a hablar de bloqueos incompletos cuando el QRS esté entre 0,09 y 0,11 y más allá de los 0,11 de completos y después cuando quiero hablar de bloqueo de rama derecha miraré el QRS especialmente en B1 y B2 ¿eh? y el QRS especialmente en B5, B6 de rama izquierda y si quiero diagnosticar bloqueo de los fascículos de la rama izquierda miraré el complejo QRS el eje eléctrico perdón QRS entonces digo para articular esto y que se entienda un poquito cuando yo digo ¿qué es el bloqueo de rama derecha? ¿no? bueno el bloqueo de rama derecha si uno tuviera que decir básicamente es el nodo sinusal dispara el impulso llega al nodo auriculoventricular va a las de Gis y las de Gis dice bueno tomemos la rama derecha y la rama izquierda obviamente pero se encuentra que cuando toma ¿sí? la rama derecha de las de Gis está bloqueada al bloquearse la rama derecha de las de Gis ¿sí? tenemos un problema porque el impulso tiene que llegar al miocardioventricular derecho pero como no puede llegar por esa rama todo el impulso va a viajar por la rama izquierda por lo tanto acá ¿sí? imagínense que todo se está ahora yendo para el lado izquierdo ¿eh? todo el sistema eléctrico la despolarización eléctrica se va para el lado izquierdo por la rama izquierda y luego el miocardioventricular izquierdo lo termina desparramando hacia el miocardioventricular derecho claro como ahora el impulso no viaja por una autopista que es la rama derecha que está bloqueada al pasar por sectores que conducen a menor velocidad el QRS se va ensanchando y eso es lo que hace obviamente que nosotros digamos que cuando está ensanchado el QRS haya bloqueo de rama ¿sí? y si bien yo le dije que se ve entre un 6 y un 10% de la población el bloqueo de rama derecha aparece en la enfermedad coronaria en hipertensión arterial en miocardiopatías etcétera como les dije antes miren el dibujito a la derecha quiero venir para el lado derecho y lo bloqueamos entonces no me queda otra que ir por el lado izquierdo y de ahí después saltar al lado derecho ¿sí? esto hace obviamente que el impulso viaje por el lado izquierdo primero y luego por el lado derecho entonces en el lado derecho se retrasa mucho se retrasa mucho la conducción por el lado derecho ¿sí? y me va a dar ciertas características acá tienen los caminos fíjense entonces ahora en un bloqueo de rama derecha ahora el vector 3 el que venía por acá ¿sí? va a ser muy grandote muy lento y es el que va a ser responsable del ensanchamiento del QRS ¿cuáles son las características en el electrocardiograma? bueno obviamente voy a tener en B1 y en B2 que son precordiales derechas voy a ver esa imagen típica que es la de RSR' fíjense acá en el electrón B1 tengo la onda R para arriba la onda S para abajo y aparece otra onda R posterior entonces a esta segunda la llamo R' esta imagen como si fueran dos orejas de un conejo como quieran llamarlo dos montañas etcétera ¿sí? es el complejo RSR' que cuando está en B1 y en B2 prácticamente pone el diagnóstico de bloqueo de rama derecha especialmente si el QRS está ensanchado fíjense que acá si yo miro el QRS lo tengo que medir desde donde empieza esta R hasta donde termina la R' entonces prácticamente estoy hablando de uno dos casi tres milímetros y un poquitito está grandote ¿sí? entonces RSR' en B1 y B2 la onda S ¿sí? va a ser ancha en todo lo que es izquierdo ¿sí? la onda S siempre es una onda negativa que sigue al complejo QRS ¿sí? o sea que sigue a la onda R ¿sí? entonces si esa onda yo la miro en precordiales izquierda y es negativa eso significa que si lo estoy mirando del lado izquierdo algo negativo es porque eso está representando lo que pasa en el lado derecho ¿sí? entonces la onda S es muy ancha como la están viendo acá a la derecha ¿eh? en D1 o en B5 o B6 tienen un QRS que va a ser ensanchado ¿sí? cuando es más de 9 va a ser bloqueo incompleto si es más de 12 va a ser bloqueo completo y si miramos el tiempo que tarda en aparecer la diflexión intrínsecoide que estaría acá esto que está acá que yo estoy marcando ¿sí? obviamente es muy grandota ¿eh? cuando es mayor a 0,06 perdón mayor a 0,06 segundos en B1 y B2 pone el diagnóstico definitivo de bloqueo de la rama derecha ¿sí? y en general como esto ocasiona un trastorno en la repolarización también ¿sí? las T que le siguen a ese complejo QRS van a ser oponentes ¿sí? o sea que si el QRS va para arriba predominantemente la T va a ser negativa ¿sí? entonces fíjense en bloqueo de rama derecha tengo la RSR' en B1 y en B2 acá tienen la R la SR' ¿sí? bloqueo de rama derecha miren acá ¿sí? miren B1 RSR' en B2 también ahí están las dos orejas RSR' y fíjense en B5 o en B6 que la onda S es más ancha ¿eh? es ancha más grande además obviamente si yo midiera acá es medio difícil en este electro que estoy proyectando si midiera el tiempo vería que el QRS está ensanchado ¿sí? y el bloqueo de rama izquierda digamos tiene algo parecido y algo que no se parece ¿sí? primero obviamente la causa de los bloqueos de rama izquierda suelen ser la hipertensión arterial severa las lesiones coronarias ¿eh? las miocardiopatías ¿eh? fibrosis inespecíficas fíjense que el 80% ¿eh? el 80% de los bloqueos de rama izquierda tienen hipertrofia ventricular izquierda subyacente o sea que voy a poder encontrar los dos criterios pero ahí tengo un problema porque a veces al tener bloqueo de rama izquierda hipertrofia ventricular izquierda hay otros criterios para otras patologías cardíacas que pueden perderse entonces hay que estar muy avesado con esto ¿eh? y acá abajo tenemos el dibujito ¿no? entonces el impulso viene por el nodo auriculoventricular va por el asdejiz se quiere meter en la rama derecha y puede y se quiere meter en la rama izquierda y está bloqueado entonces ahora claro estamos en un problema el impulso no viaja al ventrículo izquierdo por la rama izquierda sino que va a viajar por la rama derecha el asdejiz y como llega de manera indirecta ¿eh? por una autopista diferente obviamente se retrasa el pasaje del impulso a través del miocardio ventricular izquierdo y eso hace que se vaya ensanchando ¿eh? se vaya ensanchando el QRS y como toda la masa ventricular izquierda es lo último ¿eh? y lo más grandote y lo último que se va a despolarizar ¿sí? porque le llega tarde el impulso el eje se va a empezar a desviar hacia la izquierda ¿eh? se va a empezar a desviar hacia la izquierda entonces ¿qué es lo más característico en el bloqueo de rama izquierda? ¿sí? bueno una de las cosas que sucede es que en el bloqueo de rama izquierda desaparece ¿sí? o se invierte la despolarización del séptum o sea el séptum que va a ir para allá para la derecha o desaparece o se va para la izquierda ¿eh? eso hace obviamente que yo tenga también esas orejitas pero diferentes a las anteriores en las precordiales izquierdas entonces ¿cuáles son los criterios electrocardiográficos de un bloqueo de rama izquierda? obviamente tener un QRS ensanchado ¿sí? especialmente ¿dónde? en las precordiales izquierdas en B5 y B6 ¿sí? si ese QRS es mayor a 12 hablaré de bloqueo completo de rama izquierda ¿sí? un criterio importantísimo ¿sí? habitualmente la onda Q este suele estar suele estar en las precordiales izquierdas especialmente en B5 y B6 entonces la ausencia de la onda Q en B5 y B6 también es criterio de bloqueo de rama izquierda ¿sí? obviamente voy a ver una onda R ¿sí? mellada eso que veíamos antes ¿no? como si fuera una R se reprima pero a veces lo veo simplemente como algo que sube apenas baja y sube ¿eh? se llama una hace una melladura en esa onda R siempre en las precordiales izquierdas ¿sí? si miro el tiempo que tarda en aparecer la deflexión intrinsicoide que era ese descenso que está aquí también va a estar aumentado va a ser mayor a 0,09 siempre medido en las precordiales izquierdas ¿sí? y obviamente las ondas T van a ser negativas en B5 y B6 donde está el bloqueo ¿eh? eso es importante pues miremos acá ¿eh? miremos acá perdón recuerden ausencia de Q en B5 y B6 la onda R en B5 y B6 media mellada y un QRS ancho por lo menos eso entonces claro si yo miro acá en las precordiales izquierdas que son B5 y B6 ya veo que el QRS es ancho ¿eh? es ancho está ensanchado que hay una melladura parece una R se reprima en B6 fíjense que sube y después sube de nuevo hay una melladura y es un QRS ancho ¿está bien? entonces ya tengo ahí dos criterios absolutamente ganados ¿sí? y perdón una cosa que no dije está bien en este caso si uno mira la onda T acá en B5 no parece oponente o sea el QRS se va para arriba y la onda T también ¿esto por qué? porque cuando no se ve oponente en general esto es producido por una isquemia o un infarto ¿eh? este electrocardiograma ahí tienen D1 D2 D3 ABR ABL ABF B1 B2 B3 B4 B5 B6 hacia el final y abajo tiene una tira larga de D2 ¿sí? miren obviamente acá ¿no? los QRS grandotes enorme en voltaje o sea este paciente tiene seguramente hipertrofia ventricular izquierda si miran B5 y B6 van a ver ahí no se ve en B5 se ve por ahí en B6 un poco más esa melladura negativa que se ve ahí abajo ¿sí? el QRS completamente ensanchado completamente ensanchado si miren si miran en B5 prácticamente está midiendo 5 o 6 milímetros es decir esto ha sobrepasado lo normal que era hasta 0,09 segundos si yo hago 6 por 0,04 me da 24 ha sobrepasado eso es 0,09 segundos ¿sí? así que bueno acá tienen criterios digamos de hipertrofia ventricular izquierda y de bloqueo de rama izquierda ¿sí? y para terminar con esta parte de bloqueo ¿sí? por ahí uno que sí me parece importante porque nosotros tenemos pacientes con chagas y pacientes con otras características a las cuales vamos a poder ver muchas veces mi bloqueo anterior izquierdo dar por lo menos el criterio básico ¿eh? entonces fíjense en que cuando uno piensa en cómo se activa el ventrículo izquierdo ¿sí? el ventrículo izquierdo comienza obviamente en la parte inferior del septum luego se va para abajo y después sube a las paredes libres que son las que no están en contacto con el septum ¿está bien? y alcanza mucho más tardía las porciones superior y laterales ¿sí? entonces el signo clave cuando yo tengo un bloqueo de la rama anterior izquierda de las de Gis ¿sí? es que el eje eléctrico del corazón va a estar desviado más allá de los menos 30 grados es decir va a ser un eje desviado a la izquierda ¿sí? entonces ¿cómo hago para diagnosticar que un eje está desviado a la izquierda? como siempre para eje eléctrico siempre miro D1 o sea el QR es en D1 y lo veo bien positivo y luego voy a BF y cuando voy a BF fíjense que predomina lo negativo entonces yo se hace que si en D1 es positivo el eje se va para la izquierda y si en ABF es predominantemente negativo el eje se va para arriba es decir está entre 0 y menos 90 grados ¿sí? como dijimos que entre 0 y menos 90 ¿sí? puede pasar que sea normal si está entre 0 y menos 30 o desviado a la izquierda entre menos 30 y menos 90 siempre conviene mirar cuán grande es el QRS en D3 y en ABL y obviamente si ustedes se fijan en D3 es enorme enorme y negativo ¿está bien? y en ABL también es enorme esa onda R ¿está bien? es muy pero muy grandota entonces esto da la pauta de que el eje está mucho más más allá de los menos 30 milivoltios perdón de los menos 30 grados y esto hace diagnóstico de mi bloqueo anterior izquierdo ¿vamos hasta acá? nos queda lo último yo te quería preguntar ¿qué significa que la onda esté empastada? primero el término empastamiento es una cosa que aparece hoy mucho en los libros en inglés aparece muy frecuentemente parece medio jerga pero es eso digamos vos ves una onda que sube digamos está bien y que tiene una especie no sé si diría de aplanamiento y después sube como una especie de melladura media plana que después sube de nuevo a eso se le llama empastamiento puede ser desde nada ¿sí? desde nada o sea en el contexto en un lugar solo es nada te diría hasta obviamente significar que hubo algún proceso ahí que está provocando un retraso en la conducción o un agrandamiento ventricular ¿sí? que retrasa un poco la conducción ¿sí? siempre esto hay que mirarlo en el contexto ¿está bien? siempre en el contexto ¿no? obviamente bien y se va a la última ¿sí? que es intervalo PR ¿está bien? ¿por qué digamos uno deja o por lo menos yo dejé el intervalo PR digamos ¿no? este para el final lo podría haber dado al comienzo ¿no? porque es la parte inicial digamos del electro porque digamos cuando uno mira el intervalo PR lo que tiene que recordar es que el intervalo PR mide todo el sistema de conducción eléctrico normal cardíaco mide desde que parte el impulso del nodo sinusal hasta que llegó a las fibras de Purkinje del miocardio ventricular lo que no mide es el miocardio ventricular porque la despolarización del miocardio ventricular lo da el QRS que está después del intervalo PR pero lo importante cuando uno mira el intervalo PR lo primero que tiene que tener en la cabeza es ojo que estoy evaluando con esto prácticamente todo el sistema de conducción eléctrico desde el nodo sinusal hasta el sistema de Gis ¿sí? entonces esto es lo que está acá miren nodo sinusal sistema Purkinje entonces cuando ¿qué es el intervalo PR? obviamente se mide desde que comienza la onda P desde que comienza la onda P hasta que finaliza el segmento PQ o PR ¿sí? entonces incluye a la onda P e incluye el segmento PQ el valor normal que tiene el intervalo PR es entre 3 y 5 milímetros es decir entre 0,12 y 0,20 segundos o 12 a 20 centésimas de segundo ¿sí? y como lo que viene después de ese intervalo PR ya es el QRS y el QRS mide expolación del miocardio ventricular es por eso que el intervalo PR mide todo el sistema de conducción ¿sí? incluyendo el retraso del impulso por el nodo aurículo ventricular hasta el sistema de Purkinje ahí lo tienen ese es el intervalo PR todo lo que está ahí en verde ¿sí? de 0,12 a 0,20 segundos o 3,5 segundos perdón 3 a 5 milímetros y claro cuando uno dice ¿cuáles son las alteraciones del intervalo PR? uno tiene que recordar el intervalo PR puede estar corto o estar alargado ¿sí? cuando yo tengo un PR acortado o sea que mide menos de 0,12 segundos esto quiere decir que algo se ha acelerado por eso el PR se acorta ¿sí? es decir la conducción se ha acelerado en ese segmento entonces el PR corto un intervalo PR menor a 0,12 segundos está hablando de síndromes de pre-excitación hay algo que está generando que se pre-excite digamos tempranamente ese sistema de conducción y llegue tempranamente al miocardio ventricular ¿sí? y ahí hay muchos síndromes dentro de esto de los cuales el más digamos son poco frecuentes pero dentro de ellos el más frecuente es el llamado Wolf-Parkinson-White ¿sí? luego hay otro que se llama Long-Gannon-Levain y hay un par más dentro de los síndromes de pre-excitación y cuando tengo un PR largo es decir un PR que se ha extendido es decir mayor a 0,20 segundos mayor a 5 milímetros ¿sí? ahí tengo que pensar que hay algo que se retrasó ¿sí? algo que se retrasó y estos son los bloqueos auriculo-ventriculares es decir el impulso de las aurículas a los ventrículos no pasa normalmente se bloquea y esto origina los bloqueos auriculo-ventriculares y dentro de los bloqueos auriculo-ventriculares tenemos 3 grados llamados de primer grado segundo grado tercer grado y dentro del bloqueo auriculo-ventricular de segundo grado tenemos un tipo 1 y un tipo 2 entonces empecemos con PR corto cuando tenemos PR corto menor a 0,12 segundos a estos en conjunto se llama síndrome de pre-excitación el más frecuente síndrome de Wolf-Parkinson-White ¿qué es lo que sucede ahí? bueno hay un AS anómalo normalmente se acuerdan que el nodo sinusal se comunica con 3 ASes internodales con el nodo auriculo-ventricular acá hay un AS anómalo embriológicamente que ha quedado funcionando ¿está bien? y eso hace que en algún momento por determinadas características empiece a disparar y como prácticamente ese AS anómalo como el AS de James que acá lo ven el J este que está acá va y pasea o sea lo sobrepasa al nodo auriculo-ventricular es como si el sistema de conducción se acelerara no pasa por un periodo donde hay un retraso fisiológico ahí lo tienen y esto hace entonces que el PR aparezca cortito es decir yo acelero la conducción y el PR se vuelve corto ¿está bien? entonces PR corto ¿qué significa? miro el electrocardiograma mido el intervalo PR desde que empieza la onda P hasta que termina el segmento PQ y es menor a 0,12 a 0,12 pero claro ahora si yo miro este dibujo yo tengo el impulso normal que está llegando que está llegando por el sistema de conducción normal pero aparte tengo un AS anómalo que se ha acelerado y esto hace que en algún momento yo tenga una especie de una onda nueva que se genera como esa sumatoria de estas dos despolarizaciones una normal y una anormal genera una nueva onda y esa nueva onda es lo que se llama onda delta porque alguien lo vio digo acá a ver si se los puedo mostrar esto que ustedes están viendo acá sería la onda delta ¿sí? a alguien se le ocurrió decir o esto que ven en B5 por ahí que se ve mejor a alguien se le ocurrió que esto parecía una letra delta entonces acá tengo tres cositas un intervalo PR cortito porque se acelera justamente porque hay un AS anómalo que conduce rápido y que va y pasea al nodo aurículo ventricular una onda nueva que es la sumatoria de dos ondas que se han encontrado y esta onda se llama onda delta que es el comienzo del QRS y como aparece una onda delta que se suma al QRS normal el QRS está ensanchado es un QRS habitualmente ensanchado perdón este que les estoy mostrando acá se llama Wolf-Parkinson-Y tipo A donde el QRS es bien positivo pero hay un tipo B donde es negativo ¿sí? no importa eso es más raro y después ¿sí? hay otro síndrome de pre-excitación muy raro muy raro de encontrar donde también el PR es corto porque hay un AS anómalo en este caso es el AS de James digamos pero lo importante eso es que el PR es corto entonces el síndrome significa que hay una pre-excitación alguna excitación temprana ¿sí? pero no hay onda delta ¿sí? entonces yo mido el intervalo PR y me da cortito menos de 0,12 no hay onda delta por lo tanto digamos acá podría decir que estoy en presencia de un launganon-Levine ¿sí? pero vuelvo a insistir el más frecuente es el Wolf-Parkinson-Y poco frecuente de ver pero van a verlos a veces les va a tocar que los van a ver en el contexto de un paciente que ingresa por otra cosa yo los primeros que vi son traumatismo de cráneo en la vía pública que entraban se le hacía un electro y aparecía de casualidad o que se hacen en el examen periódico de salud ¿está bien? y en esos casos si el paciente no tiene otra connotación o tiene hermanos con patologías cardíacas no hay muerte súbita en la familia etcétera por lo general no implica mayor riesgo ¿sí? y el otro la otra patología del intervalo PR es cuando el PR se prolonga ¿sí? entonces el intervalo PR largo mayor a 0,20 segundos o mayor a 5 milímetros hace diagnóstico en general con una excepción como vamos a ver de bloqueos auriculoventriculares ¿sí? y nosotros dijimos que bloqueo auriculoventricular hay 3 grados primero, segundo y tercero ¿sí? ¿cómo hago diagnóstico de bloqueo auriculoventricular de primer grado? es muy fácil ¿sí? ¿por qué? porque el intervalo PR yo agarro el electrocardiograma del paciente y está prolongado es decir mide más de 0,20 en vez de tener hasta 5 milímetros mide 6 milímetros por ejemplo ¿sí? o 7 milímetros pero es constante o sea yo mido el intervalo PR y el siguiente y el siguiente y el siguiente son siempre constantes por ejemplo 0,22 0,22 0,22 0,22 ¿sí? entonces cuando yo tengo un intervalo PR prolongado más allá de lo normal pero constante eso es un bloqueo AV de primer grado ¿cuáles son las causas más frecuentes de un bloqueo AV de primer grado? y en general son pacientes que están medicados con beta bloqueantes que les provocan retraso del impulso ¿sí? pacientes que están con digoxina algunos bloqueantes cálcicos que actúan en el corazón y después pueden verse en algunas patologías pueden verse en algunas isquemias se solía ver en endocarditis cuando había abscesos del anillo aórtico ¿está bien? y en otras patologías por lo general acá cuando es producido por drogas se baja la dosis de la droga y el paciente revierte ¿sí? acá tienen miren bloqueo AV de primer grado arriba y abajo son dos ejemplos abajo tienen un intervalo PR que cuando lo midan mide este intervalo PR igual que este igual que este ¿sí? acá tienen lo mismo intervalo PR igual que este igual que este obviamente una aclaración ¿no? cuando yo mido el intervalo PR lo estoy midiendo siempre en la misma derivación ¿sí? entonces para eso utilizo la tira de D2 de D2 largo que suele hacerse pero digamos siempre la misma derivación entonces el intervalo PR está prolongado pero siempre constantemente igual el otro tipo de bloqueo AV se llama de segundo grado y dentro del bloqueo AV de segundo grado había un subtipo 1 y un subtipo 2 entonces el que estamos viendo acá es el bloqueo AV de segundo grado tipo 1 ¿sí? acá ¿cuál es la característica? el intervalo PR acá se va prolongando ¿eh? o sea yo agarro la tira completa de D2 por ejemplo y veo que el intervalo PR acá el primer intervalo PR por ejemplo mide aquello 0.20 acá mide ya 0.24 después 0.26 y después pasa algo ¿sí? que en algún momento aparece una onda P pero que no conduce es decir el intervalo PR se fue prolongando ¿eh? como si estuviera bloqueándose a poquito ¿eh? la conducción entre aurícula y ventrícula entonces se va prolongando ¿sí? hasta que en algún momento una onda P no conduce ¿eh? no conduce es decir una onda P no va seguida de un complejo QRS como sucede acá y en este caso nosotros le podemos poner un apellido a esto ¿sí? esto como el intervalo PR se va prolongando hasta que una onda P no conduce y yo tengo dentro de este sistema tres ¿eh? perdón serían cuatro ondas P pero con solo tres QRS ¿eh? yo digo que este bloqueo AB es de segundo grado tipo uno cuatro tres cuatro tres cuatro tres significa cuatro ondas P pero de ellas hay una que no conduce por eso hay tres complejos QRS ¿sí? ¿cuál es la importancia de ponerle este apellido? bueno porque si yo tengo cuatro ondas P y la última no conduce y siempre es igual no pasa nada en general estas patologías suelen ser vistas en pacientes que también están con por ahí con dosis excesivas de beta bloqueantes bloqueantes cálcicos de digoxina también etcétera ¿sí? y en general bajando la dosis de la medicación reviertan ¿sí? ahora distinto si yo veo un paciente que cada dos ondas P la segunda ya se bloquea es decir sería dos uno ¿no? en esos casos yo tengo que prestar más atención porque acá el paciente no es que prolonga de a poquito y aparecen tres o cuatro ondas P y la última se bloquea sino que ya la segunda prolongación ya la bloquea ¿eh? pero recuerden que el bloqueo AB de segundo grado tipo uno es intervalo PR ¿sí? que se va prolongando ¿eh? y una P que no conduce ¿sí? una P que no conduce y después tengo el bloqueo aurículo ventricular de segundo grado pero el tipo 2 ¿sí? y acá es donde yo les decía que había una excepción ¿por qué? porque acá ¿sí? a pesar de que está dentro de las patologías de PR largo ojo que acá en el bloqueo en el bloqueo AB de segundo grado tipo 2 el intervalo PR es normal ¿sí? o sea el intervalo PR está entre 0,12 y 0,20 segundos ¿sí? no va a estar prolongado pero en algún momento una onda P no conduce entonces miremos este eléctrico este electro ¿sí? acá tienen una onda P ¿sí? con su intervalo PR ¿sí? y acá está el QRS luego tienen una onda P con el intervalo PR y el QRS y ese intervalo PR es igual al anterior pero la tercera P ¿sí? la tercera P ya no conduce ¿sí? ya no conduce entonces cuando yo tengo un intervalo PR habitualmente normal pero con una P que no conduce ¿está bien? eso se llama bloqueo AB de segundo grado tipo 2 y acá estamos ya en otra patología diferente porque si bien estas patologías pueden ser debidas a drogas patologías isquémicas etcétera por lo general estas patologías no suelen revertir fácilmente ¿está bien? y se constituyen en una de las indicaciones de colocación de marca paso ¿sí? fíjense que acá a diferencia del anterior ¿no? a diferencia del anterior bloqueo del tipo 1 donde el PR se iba prolongando de a poquito nos iba avisando ¿no? o sea el PR se iba prolongando y nos iba diciendo che mira que cada vez soy más grande la próxima me bloqueo acá no nos avisa los intervalos PR son constantes siempre iguales y una P de repente se le ocurre no pasar el impulso a los ventrículos por eso estas patologías suelen ser más complicadas y suelen ser una de las indicaciones de marca paso ¿no? y después tengo el último tipo de bloqueo auriculo-ventricular llamado de tercer grado que también se lo llama bloqueo AV completo y es también se lo suele llamar disociación auriculo-ventricular primera aclaración en los cardiólogos hablan de disociación auriculo-ventricular y dentro de esas disociaciones auriculo-ventricular tienen varios ¿sí? varias patologías eléctricas una de ellas la más frecuente habitualmente es el bloqueo AV de tercer grado completo ¿sí? pero ha quedado para nosotros decir bloqueo AV de tercer grado completo disociación auriculo-ventricular como sinonimias ¿sí? entonces justamente ¿qué es lo que tiene el bloqueo AV de tercer grado? ¿por qué se lo llama tercer grado? ¿y por qué se lo llama completo disociación auriculo-ventricular? justamente porque la aurícula y el ventrículo no se hablan no hay comunicación ¿sí? entonces fíjense en este paciente tiene una onda P después un QRS acá una onda P no conduce otra onda P no conduce una onda P y conduce después tienen algo que no sabemos si es onda T otra onda P otra onda P es decir aparecen ondas P que incluso pueden aparecer después del QRS ¿está bien? a veces simultáneamente caer sincrónicamente la P y la QRS entonces queda enmascarado ¿sí? y esta disociación ¿sí? se caracteriza porque si la aurícula no puede mandarle el impulso eléctrico a los ventrículos el miocardio-ventricular no le queda otra que tomar el mando ¿sí? y si el sistema inferior las células de Purkinje y el miocardio-ventricular van a tomar el mando recuerden que son fibras que ya no son automáticas ¿sí? ya no tienen esa pendiente de despolarización diastólica espontánea sino que tienen una pendiente prácticamente estable esto hace obviamente que su descarga sea muy baja entonces estos pacientes tienen esto que ustedes están viendo en la pantalla bradicardias extremas ¿eh? es una característica estos pacientes vienen muy bradicárdicos en general a veces se presentan directamente con hemiplegías porque la bradicardia fue tan extrema que lo llevó a un accidente vascular isquémico cerebral vienen con un infarto o vienen simplemente con fatiga con mucha fatiga con mucha disnea porque claro tienen tal bradicardia tal bradicardia tal importante ¿sí? que hacen no dan abasto obviamente para generar un volumen minuto un gasto cardíaco acorde con las necesidades metabólicas ¿sí? entonces en estos pacientes obviamente la indicación absoluta de internación y colocación de marcapaso ¿sí? entonces acá tenemos ondas P y complejo QRS que se han independizado se han disociado practiquemos miren esto ¿qué estamos viendo acá? a ver si podemos decir algo de este electro ¿qué se les ocurre? ¿de ser bloqueo de segundo grado tipo 1? ¿por qué decís eso? a ver pensemos ¿por qué? primero o sea de segundo grado es porque hay una ondas P que no conduce ajá sería esta ¿no? y después es inconstante las ondas P entonces se van agrandando el intervalo se va agrandando el intervalo perdón y eso era característico del tipo 1 perfecto bien excelente tengo un intervalo PR que se va prolongando hasta que una P no conduce porque hay 4 ondas P y hay 3 que conducen y uno no exacto acá tenés un intervalo PR o sea hay una onda P otra onda P otra onda P otra onda P de las 4 3 tienen QRS atrás la cuarta no esto es un bloqueo AB de segundo grado tipo 1 4 T perfecto ¿acá? obviamente las linitas abajo aunque no lo podamos medir a veces porque no llegamos con la vista más o menos son similares ¿no? ¿qué parece ser? este tipo es un tipo 1 ¿no? ¿por qué tipo 1? ¿qué significa tipo 1? empecemos por ahí estás hablando primero pongamos bloqueo AB ¿de primero, segundo o tercer grado? de primer grado sería ¿por qué de primer grado? porque se prolonga el el PQ y la onda P en después de 4 no conduce ahora pero el bloqueo B de primer grado bloqueo B de primer grado es un intervalo PR prolongado pero siempre constante ¿sí? o sea es un intervalo PR de 0.24 0.24 0.24 0.24 pero no es que no conduce la onda P ¿entiendes? ¿no es un bloqueo de un grado tipo 2? claro acá lo que tiene fíjense primero el intervalo PR más o menos más o menos está midiendo acá 3 milímetros o sea 0.12 es normal entonces yo tengo un intervalo PR que es normal y constante pero en algún momento una onda P no generó un QRS es decir no condujo entonces cuando yo tengo un PR constante y normal con una P que no conduce esto es un bloqueo AB de segundo grado de segundo grado tipo 2 si fuera un bloqueo AB de primer grado el intervalo PR es prolongado se va prolongando en el tiempo perdón es prolongado quiero decir prolongado que es mayor a 0.20 pero constante ¿está bien? pero es grande mayor a 0.20 acá no pasa eso es un intervalo PR normal normal este es medio tramposo pero lo pueden ver ahí ¿no? ¿cuánto mide este intervalo PR? dice acá 0.36 el que sigue 0.38 el que sigue 0.40 ¿sí? y de repente aparece una P que no conduce por lo tanto ¿qué pasa? ¿cómo se llama? el electro donde un intervalo PR se va prolongando hasta que una P no conduce de segundo grado tipo 1 tipo 1 muy bien es segundo grado porque el intervalo PR se va prolongando y una P no conduce excelente excelente y acá ¿qué podríamos decir? es chiquito obviamente uno puede hacer trampa con esto pero no estoy haciendo trampa ¿no? pero ¿qué es lo que uno ve? ¿qué les parece? el tercer grado parece tercer grado claro parece tercer grado fíjense que hay onda P onda P onda P onda P onda P dos QRS separados ¿no? como si no tuvieran importancia fíjense que acá una onda P tiene una distancia hay un intervalo PR que yo pueda medir acá la onda P prácticamente cae arriba del QRS y obviamente si yo miro la frecuencia cardíaca miren esto acá recuerden que 5 milímetros después de esta R estaría el número 300 150 175 60 50 fíjense es una bradicardia extrema este paciente tiene una bradicardia extrema con ondas P disociada del QRS entonces esto es un bloqueo aurículo ventricular de tercer grado o bloqueo B completo o disociación aurículo ventricular completa ¿esto qué es? segundo grado tipo 1 también muy bien acá tengo un intervalo PR que acá más o menos fíjense que hay 1, 2, 3 0, 12 sería normal acá ya tiene 4 y un poquito ya está llegando y acá se va prolongando fíjense que este intervalo PR tiene 1, 2, 3, 4 5, 6 casi 7 7 por 4 es 28 o sea tiene 0, 28 segundos entonces tengo un intervalo PR que se fue prolongando se fue prolongando me va avisando que la cuarta P digamos no va a conducir entonces cuando yo tengo un intervalo PR que se va prolongando en el tiempo hasta que una P no conduce esto es un bloqueo B de segundo grado tipo 1 exacto bueno acá lo que están viendo arriba en el primero el que está más arriba de todo fíjense lo que les decía acá tiene un intervalo PR que está digamos parece prolongado prolongado pero lo que me interesaba por ahí es la denominación el apellido que le habíamos puesto acá tienen una onda P dos ondas P tres ondas P pero solo dos QRS es decir la tercera onda P no condujo entonces lo vamos a llamar 3, 2 al que está acá abajo es 4, 3 porque tiene 4 ondas P y la cuarta es la que no conduce por eso hay 3 QRS y el de abajo se llama 5, 4 porque hay 5 ondas P pero la cuarta perdón la quinta onda P es la que no conduce entonces hay 4 QRS si yo tuviera que decir ¿cuál es el más peligroso de estos tres? ¿qué se les ocurre? ¿cuál? perdón no escuché ¿el de 3, 2 profe? porque la distancia entre esos QRS digamos cuando posee a la P es como la más larga no es por eso sino que fíjense siempre es más peligroso el que es 3, 2 que el 4, 3, 5, 4 ¿por qué? porque si yo tengo 5, 4 eso significa que recién la quinta P digamos no va a conducir pero las primeras cuatro conducen ¿está bien? entonces digamos relativamente digamos es una patología relativamente benigna entre comillas comparado con el otro ahora el 3, 2 lo que está diciendo que ojo que ya la tercera P la tercera no conduce es decir los bloqueos son frecuentes son mucho más frecuentes ¿sí? y si fuera 2, 1 es decir que cada 2 P una no conduce esto sería más grave todavía porque me está diciendo que el bloqueo es cada latido el siguiente se bloquea ¿sí? esto era para recordar eso bueno este es súper trampa así que no no se lo voy a pedir que lo saquen súper trampa esto es un embarazo gemelar es un electrocardiograma hecho digamos sobre la pancita digamos entonces lo que están viendo ahí son complejos QRS propios y de un bebé a término digamos ¿sí? muy tramposo muy tramposo pero bueno bueno ¿se entendió esto de los bloqueos? sí ¿sí? en los exámenes en los exámenes digo nosotros no digamos no nos metemos con infarto agudo con supra desnivel infra desnivel habitualmente ¿está bien? antes lo hacíamos pero hemos decidido no meternos tanto por razones digamos que bueno se ven en aparte que ya lo vieron el año pasado seguramente lo van a ver interna muy frecuentemente pero digamos sí hay cosas básicas digo saber cuánto miden las ondas normalmente un intervalo PR normal ¿está bien? y por ahí a veces les ponemos esto hay un paciente que llegó con un electro con un intervalo PR que se prolonga en el tiempo hasta que una P no conduce ¿está bien? entonces bueno son definiciones que son las que ustedes tienen que estudiar ¿está bien? entonces en un multiple choice nosotros no les podemos antes poníamos pedazos de electro pero la verdad que a veces salía la fotocopia bien a veces no salía y hemos desistido de esa metodología ¿no? en el oral es mucho más fácil digamos tomar esto y mostrarlo pero la verdad que así que no les vamos a poner pedazos de electrocardiograma en el multiple choice para diagnóstico pero por ahí las definiciones grandes ¿está bien? las definiciones grandotas y especialmente prestar atención en hipertrofia auricular hipertrofia ventricular bloqueo rama derecha bloqueo rama izquierda intervalo PR largo fundamentalmente ¿no? prolongado que es lo más frecuente en la práctica por supuesto